Bueno, acá estamos con Guillermo de Los Cafres. Guillermo, ¿qué se siente participar de este festival? Es difícil contestar eso porque los festivales son todos muy fuertes, es una experiencia fuerte, ¿no? Mucha gente. Compartir el escenario con artistas, con colegas y ser parte de esta fiesta, ¿no? De esta cantidad de gente acá en Buenos Aires que puede venir gratis. Sí, sí, aparte del calor que hacía y en fin. No, es lindo poder encontrarse con la gente que lo aprecia uno y demás y, bueno, verse las caras y todo. ¿Qué se viene ahora para Los Cafres? Bueno, muchas cosas. Tenemos mucho trabajo ahora por suerte y quizá encarar un disco nuevo, por ejemplo. Muy bien. Bueno, éxitos. Muchas gracias. Gracias.